10 detalles que sabotean tu energía femenina. Sé que hay quienes piensan que ser femenina está pasado de moda, que es ser débil o sumisa, pero pienso todo lo contrario, porque la feminidad te da poder sobre tu imagen y para lograr lo que quieres, como solo una mujer puede. Hoy te enseño cómo tener un buen balance entre imagen y actitud, porque ser femenina es una forma de pensar, vivir y de hacer las cosas. Por eso, como decimos aquí, no todo puede ser pintura y capota, por más bella y femenina que nos pongamos, debemos tener esto en cuenta. Número 1. Enseñar demasiado no es femenino. Existe un límite muy estrecho entre lo sensual y lo vulgar. Algo muy revelador solo te convertirá en un objeto, mientras que un look en balance te puede proporcionar una imagen femenina y sensual, pero en control. Por ejemplo, este es un look romántico y sexy a la vez, porque la silueta es muy femenina, con el escote en V y las aberturas en los costados. Pero la falda, al ser larga y vaporosa, le da balance al look. Y nada más femenino que los estampados florales, sobre todo en tonos pastel. Este maxi vestido tiene un print floral ultra delicado. Número 2. Actuar insegura. No importa tu talla. Así que asegúrate que la ropa que te pongas te haga sentir empoderada. Este otro vestido tiene un estampado floral mucho más llamativo, en tonalidades de rosa y naranja. La silueta es súper coqueta, con el escote tipo corazón. Un diseño clásico de las modas ultra femeninas. Además, tiene un diseño donde se define la silueta, entallado en la cintura y de falda línea A. Para verte femenina, no es necesario usar ropa ajustada, que no le deja nada a la imaginación. Pero sí es clave usar ropa estructurada, y que te dé forma, seas delgada o plus. Son modas que encontré en Plaza del Caribe, patrocinadores de este video. ¿Te está gustando este tema? Recuerda darle like. Y si conoces a alguien que necesita potenciar su feminidad, compártelo este video. En cuanto a las texturas de la ropa, evita las telas tostadas, o si vas a usar una pieza de ropa de tela áspera como el denim, combínalo con una blusa en una tela delicada. Este estilo de blusa también tiene una silueta romántica, con sus mangas aglobadas y estampado floral. Siguiendo con el tema de los errores. Número tres, no tener una buena postura. Va de la mano con verte insegura. No se verá bien tu figura, y caminar con elegancia te ayudará a que todo, pero todo se vea 100% mejor. Si quieres verte más femenina, debes evitar ponerte ropa solamente en siluetas básicas y en colores neutrales. Aunque para mí es importante tener estos básicos indispensables, también es importante añadirle piezas que suavizan el look. Como por ejemplo, una chaqueta en una textura suave como el satén, y un color ultra femenino como el fuchsia. Un accesorio como un pañuelo siempre luce femenino también. Fíjate que el satén o las telas de caída suave le dan un toque romántico a tu look. Una blusa como esta de tono lavanda tiene un color muy femenino, además de tener esa caída suave que te digo. Es un look sobrio y elegante. Algo más sexy sería esta otra blusa, no solo por su color rojo intenso, sino también por su silueta un poco atrevida. Los cutouts continúan en tendencia, pero este estilo es un poco más sutil. Por si quieres un look sexy, moderno y sí, ultra femenino. Error número cuatro, no saber aceptar halagos. Si te dicen que te ves bella, no digas, ay, tú crees, yo no sé. Mejor puedes decir, simplemente, muchas gracias. Me faltan seis errores más que te diré después de estos próximos looks, y hay un error que los supera a todos. Detalles como los volantes siempre le imparten un aire de romanticismo a la ropa, y el blanco, aunque es un tono neutral, es femenino por excelencia, por la luz y suavidad que proyecta. Pero para darle un toque especial a ese vestido blanco, considera un accesorio o zapato en un color femenino. Aquí lo combiné con esta sandalia fuchsia amarrada al tobillo. Y unas sandalias o zapatos de tacón no tienen que ser altísimos, pero sí es un complemento femenino siempre, y yo soy de las que le encantan los tenis y zapatos planos, pero es una realidad. En la moda, los tacos son sinónimo de feminidad. Este es otro look de blanco, también tiene el detalle del volante, pero en la parte superior de este mameluco. Aquí ves como un look femenino puede ser holgado. Este mono es de pierna ancha tipo palazo, lo que le da un look sofisticado y chic. El detalle es enseñar un poquito de piel, ya sea con un escote como este, o si fuera un vestido mostrando tus piernas. Los looks eclécticos y románticos también pueden verse muy femeninos, como este próximo outfit. La blusa es en tela de ojales, combinada con un detalle siempre femenino, las plumas. Mientras que el pantalón tipo palazo, tiene un estampado diagonal blanco y rosado de impacto. Y estos próximos errores no tienen que ver con moda, pero son igual o más importantes que los que te he mencionado hasta ahora. Número cinco, no tener buenos modales, que nunca falten palabras de cortesía, un gracias, un por favor. Tampoco puede faltar el comportamiento adecuado para cada lugar y ocasión. Número seis, decir palabras vulgares, como si nada, sin ton ni son. A veces se me puede salir un... Pero mejor usar un contra. Usar palabras oeses te resta feminidad y elegancia. No hay duda. Número siete, no expresarte pausadamente. Mejor habla sobre lo lento, con calma, sin prisa, pero sin pausa. Número ocho, moverte abruptamente de un lado a otro. Mejor demuestra tranquilidad en tus movimientos y muévete con gracia. Número nueve, no cuidar de ti, tu piel, tu cabello y tu salud emocional. Un poco de labial y una buena manicura, entre otras cosas, pueden cambiar tu día y hacerte ver y sentir más femenina. ¿Y cuál es para mí el peor de los errores que les resta a nuestra feminidad y a nuestra imagen? Número diez, el no ser una persona amable. Conecta con las personas, siempre agradece. Te invito a que te celebres a ti misma y todo lo bello que te define como mujer. Y aunque todas somos diferentes, compartimos muchos rasgos en común. Y hay estilos universales en la moda que destacarán tu lado femenino aún más. Así que espero que estos consejos te sean útiles. Muchísimas gracias por haber sacado este ratito una vez más para estar aquí conmigo y te espero en la próxima. ¡Chao!